Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una cruz de tensión Yo a ti no te puedo mirar Tú me has abandonado porque eres informal Yo a ti no te puedo mirar Tú me has abandonado porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una cruz de tensión Y esa palmita que me suena Tú eres linda y chapalita Tú eres mosura, me provoca Mira qué nariz, qué boca, qué cuerpo, qué cinturita No la cambiaría por otra Y aunque fuera más bonita El vaso de cristal que en el mar andas y nadando No te puedo mirar Y por eso me ando rodeando No seas ingrata mujer No me hagas andar penando 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 Gracias por ver el video.